El momento de los chicos no podía faltar. Le hago una pregunta a usted, porque yo veo lo que tiene para presentar a usted, pero no está en función a esta hora. No, está con nosotros aquí. No está en este año. Y suspendió para venir acá con nosotros. En la calle Corrientes, 1300 localidades agotadas a las 3, 1300 localidades agotadas a las 5. Pero el tipo le da prioridad al Totoliche. Después irá su numerito por ahí, pero primero quiero estar acá, me dijo. El preferido de los chicos. Disfrútenlo, eh. Con nosotros. Guarda que se abre la puerta, eh. Sí. O ábrale a usted la puerta, si quiere. La verdad lo presento, ¿está acá? ¡Dese el gusto, preséntelo! ¡Topa! ¡Bien! ¡Topa! ¡Topa! ¡Hola, Topa! ¡Es Cacho Rubio! ¿Cómo está, Corón? La tele va. ¡Avejín tampoco! Perdón, 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 perdón. ¿Estás seguro? ¡Topa! ¡Al lado suyo! ¡Topa! ¡Con nosotros! Yo presento, ¿eh? ¡Topa! ¡Bravo! ¡El ídolo de los niños! Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Bienvenido, Topa. A este Totoliche. Sí, sí. Estoy muy contento y aprovechando las vacaciones para que me vean todos los niños. Quería invitarlos a que me vengan a ver al espectáculo. Ajá. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa, Mario? Perdón, perdón. Este no es Topa, este es Topu. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Sí. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Canta? ¿Qué hace? Bueno, yo voy a cantar una canción para todos los niños que me están viendo. ¡Qué bueno! Y se la dedico a las señoritas que están acá en el Totoliche. Perfecto. Sí. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Me muevo para aquí, me muevo para allá. ¡La versuí! Y se la dedico a Pablito que está en el control. Pablito Alonso. Pablito Alonso, que hizo la gestión para que estés Topa con nosotros aquí. Y los invito a todos los chicos a que canten conmigo. Perfecto. Va a cantar aquí. ¡Música maestro! ¡Música señor de becón! Me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. ¡Topa! ¡Eh! ¡Qué raro que no se acuerde la letra de sus canciones! ¡Te juro que está cantando en vivo! ¡Te debemos el playback! Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡El aplauso para Topa! ¡Me bajaron la música! ¡Topa! Hizo lo que pudo, está bien. ¡Presentame a Paula Trapani! ¡Vamos a estar con las chicas! ¡Y espero que me vengan a ver en El Espreso! ¡El aplauso para Topa! ¡Qué lujo! ¡El aplauso para Topa y su espectáculo! ¡Me muevo para aquí, me muevo para allá! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La entrada la pueden comprar por tiquete, por tiquete, truquete, truquete, truquete. ¡Qué lujito que nos dimos, eh! ¡Qué lujito! El señor del corcho me gusta mucho. El hombre vampiro también sorprendió. La exquisite trajo. Topa me sorprendió. ¿Qué estás seguro? ¿Quién es? Topa. Topa.